Este es Kuro con el canal de la medianoche También conocido ahora como Momentos Network El día de hoy vamos a platicar acerca de unas noticias Que fueron anunciadas el día de hoy Tristes noticias si tú eres fan de Persona El compositor general de la saga de Persona En cuanto a la música El gran Shoji Meguro ha dejado a luz Ya él va a no estar más con la compañía Y sí, esas son las noticias Realmente un poquito triste en general Siendo muy fan de la serie Siendo fan de su música Y lo que hace Un poquito triste realmente Para dar un poquito más de información Acerca de qué está pasando Acerca de estas noticias Parece que él ha estado trabajando en su propio proyecto No música interesante Sino que él está creando su propio juego Su propio director tiene su propio estudio ahora Bajo el nombre Megarock Así se llama el estudio Y está creando un juego nuevo Que va a ser anunciado en noviembre O sea que ya próximamente Él también mencionó que va a terminar Los proyectos que está trabajando con Atlus Y que va a seguir teniendo una relación buena con ellos Ahora mucha gente está pensando Que eso significa que él va a seguir trabajando Con Atlus y eso Seamos honestos Eso no significa eso Eso significa que va a seguir Ayudando ahí de vez en cuando Pero si tú has trabajado en videojuegos O en general Realmente los juegos Toma mucho tiempo en crear Y siendo que él está trabajando en su propio juego No le veo como que va a tener mucho tiempo Para poder hacer trabajos Y aparte de eso Hacer la música para otros juegos de persona Y eso realmente no creo que sea Bueno, eso realmente está tratando de salir Para hacer su propio proyecto Entonces realmente no veo como va Él poder hacer las dos cosas al mismo tiempo Yo pienso que la razón por la que se va Es porque quiere concentrarse en sus propias cosas Y esos son sus propios proyectos Obviamente Y eso pues lo veo así como de manera triste Obviamente es un buen compositor Me encantan los juegos que hace Y escuchar que se va Es un poco triste Obviamente de la misma manera Estoy interesado Ver que él va a crear Ahora ya que está saliendo De la empresa ¿Qué tipo de juego va a hacer? Es un juego sci-fi según Pero no tenemos mucha información Acerca de qué tipo de juego Pero yo estoy interesado En saber qué va a hacer Si ustedes no saben De hecho él tiene ya experiencia Dirigiendo juegos también Ha dirigido el remaster De Persona 1 y Persona 2 En los juegos de PSP Y también uno de los spin-offs Que han salido Entonces él realmente Sí tiene experiencia Como director También creando juegos Y haciendo en el edo creativo Entonces yo estoy Obviamente le deseamos lo mejor Al señor Shoji Meguro Muchas gracias por todo lo que ha hecho En la saga de Persona Los juegos La música Claro Como fans Yo sé que muchos de ustedes Conocen la música de él Y por eso decidí hacer el video Porque pienso que Son noticias Tristas obviamente Pero noticias Le deseamos lo mejor Suerte Espero que Termine siendo un Un juego buenísimo Estoy interesado Para ver qué está Pasando Si ustedes lo saben Muchos de los Developers Muchos de las personas Que han trabajado En los juegos de Persona Han salido Y han hecho Sus propios juegos Por ejemplo Caligula Effect Un juego que hablé hace poquito También fue creado De los creadores De Persona 1 y 2 Monarch También otro juego Creado de la serie De Shin Megami Tense También de los creadores Entonces Ves que el staff Sigue continuando Y haciendo juegos De RPG Entonces interesante Bueno como sea Gracias por ver el video El día de hoy Si son nuevos Por favor suscríbanse Dilele like al video Y eso es todo Por el día de hoy Señores gracias por ver Nos vemos en el siguiente video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video